Qatar dio pena en su mundial, pero ya los maltraté bastante en el video que hice sobre su paupérrima actuación. Sin embargo, hoy vamos con otra historia curiosa de este equipo. Qatar jugó las eliminatorias a su propio mundial. Y no, no me refiero al proceso eliminatorio a la Copa Azética que iba ligado a las eliminatorias a la Copa Mundial de 2022. Allí Qatar jugó, pero obvio, y va por el cupo al torneo continental. Me refiero en esta ocasión a que la selección catarí jugó en un grupo de la UEFA de la eliminatoria a su mundial de 2022. Efecto Mandela, clickbait, no, oigan esto. La eliminatoria europea al mundial de Qatar tuvo en el grupo A a Serbia, Portugal, Irlanda, Luxemburgo, Azerbaiyán y la mismísima Qatar. Y si esto no es verdad, ¿cómo es que existe esta imagen, eh? A ver, don escéptico, desmiéntame eso. Shh, cállese viejo, que me jode el video. Además, los huevones pusieron mal la bandera de Irlanda. Irla, ¿qué? ¿Qué es esa vaina? No, mira, hasta hay un tuit de la mismísima Federación Catarí donde lo anuncian, así que sí es verídico, así que callao. La primera fecha se dio el 24 de marzo de 2021, donde vencieron a Luxemburgo con gol de Montari. Dicho partido se jugó en Hungría, y para no hacer viajar a sus rivales a Doha, adoptó esa sede temporal. El inicio de Qatar para esta eliminatoria era prometedor cuando la fecha docente de Azerbaiyán, remontaron el gol de Sheida Yev con el doblete de Alhaidos, por lo que parecía que Qatar iba a clasificar al Mundial de Qatar. Ante Irlanda empezaron perdiendo con el gol de McLean, y Montari empató al 47, siendo la primera vez que repartieron los puntos. Con estos tres partidos terminados, Qatar siguió su gira mundial jugando en esta ocasión las eliminatorias ahora en Asia, y disputando la Copa Oro 2021. Y pese a que les fue bastante bien en ese torneo, la CONCACAF les hizo daño. Y pues finalmente lo lograron, lo rompieron, finalmente ganaron. Destrozaron a alguien, alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que sumaba puntos en la UEFA, porque Dios, empezó la sequía. Serbia los aniquiló y se dio un festín con sus entrañas tras dejarlos en cuatro. Goles en contra, por Dios me respeto, esa mente tan sucia. Tres días luego, ante Portugal, Qatar tuvo un rendimiento similar. O sea, pésimo. Aunque bueno, al menos metieron un golecito, siendo 1-3 el resultado, bueno. Un respiro que casi es cortado se dio cuando de visita, en Luxemburgo empataron a uno con los eternos eliminados rumbo al Mundial. Pero el irrespeto volvería al mes siguiente con tres goleadas seguidas. Primero ante Portugal por 3-0, donde el bicho se dio el honor de marcarle a la omnipotente campeona asiática que no iba a clasificar a su Mundial por mérito propio. Bueno, de hecho, pues por eso lo compraron, ¿no? Qué trucazo, ¿no? Qatar, ingenioso. Irlanda por su lado se vengó de esa mancha oscura en su historial de haber empatado con ellos, y les endosaron un 4-0 al marrón, que es el apodo de la selección de Qatar. Y finalmente ante Serbia volverían a cogerlos de bobitos con otro 4-0. A lo mejor se los imaginaron con el uniforme de Kosovo y les entró más inspiración o quién sabe. Y para cerrar podemos decir que al menos había un equipo más lamentable que Qatar, y ese era Azerbaiyán, el cual pese a eso les alcanzó a remontar el partido en Bakú. Pero Qatar sacó su último punto, el noveno de su campaña desastrosa en UEFA, quedando penúltimos. O claro, así hubiera sido si sus partidos no hubiesen sido ni más ni menos que amistosos para mejorar su nivel. Cosa que, como vimos, no funcionó por lo que sea, ¿no? Sin Qatar la tabla realmente no cambió mucho. Como se pueden fijar, la existencia de la selección Qatar en el fútbol es súper irrelevante, que no cambie absolutamente nada, esté o no esté. Bueno amigos, si este video fue de su agrado, agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto, y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido. Sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin, mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de Cultura Popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram, en las tres aviso de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando, de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal, pueden hacerse miembros por un pago mensual, pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video, así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiegan CRI5.